Siguiendo con el proceso de reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas por el fenómeno del niño costero, el Ministerio de Vivienda tiene más de 450 beneficiarios en la provincia de Ascope. Sí, justamente son dos empresas que han ganado a nivel de la provincia, 50 es una empresa, una entidad llamada M.Y.PROY, S.R.L. Y la otra empresa que es de 150 también a nivel de toda la provincia. Mire, antes de que salgan esta relación ya teníamos algo de 300, pero sumándolo a estos 150, 150 que teníamos algo de 450 a nivel de la provincia. El arquitecto Denis Abanto recalcó que la gran parte de beneficiarios por este programa del Estado es de la provincia de Ascope, ya que fue una de las más afectadas, siguiéndole Chicama y Casa Grande. Bueno, siempre por ser la más afectada, en el orden que se está llegando, es el Ascope como distrito, Chicama y Casa Grande. Bueno, Santiago de Caos que salió, o sea, en estos momentos es Santiago de Caos y en estos momentos es Casa Grande porque en esta última relación de 50 han salido algo de 19, 20 para el centro poblado de Roma. El funcionario Edil informó que existe otro programa que beneficia a los damnificados llamado Bono 500 y que sus plazos se extiende hasta el mes de diciembre. A su vez recalcó que los afectados no pueden contar con los dos beneficios a la vez. Bueno, hay un programa del Bono de 500 que tenemos hasta el mes de diciembre. Terminado el Bono de 500, son prácticamente, pasarían todos a tener las casas de material noble. Así es, mientras la gente esté en el Bono de 500 y no salgan sorteados para el Bono Habitacional, van a seguir con su bono, ¿no?, el Bono de 500, pero si ya salen sorteados, creo que le dan más o menos un mes, dos, un mes y medio y le quitan ya el bono. El trabajo y la labor ya se había efectuado desde el mes de junio hasta diciembre. Posteriormente a lo mejor va a haber nuevos programas que se habían anteriormente para los que lo soliciten pagando ya un monto de 850 nuevos soles. Este lote de beneficiarios cuenta con 21 damnificados de ASCOPE y 29 del distrito de Casa Grande, los cuales han tenido que cumplir con una serie de requisitos para poder obtener los beneficios de este programa. Debe estar considerado como damnificado, su vivienda había sido colapsada o inevitable. Las viviendas contarán con un área de 35 metros cuadrados y constará de una sala comedor, cocina con lavadero de acero inoxidable, dos dormitorios y un servicio higiénico con cerámicos y ducha. Además, la construcción deberá tener proyección a un segundo nivel y contar con el sistema de evacuación de aguas pluviales e instalaciones eléctricas. ¡Gracias! ¡Gracias!